Recordatorio rápido de que estoy realizando un mega sorteo de un pase estelar del TOTS con Baggio y con exclusivo GRL113 Y no solo eso, sino que el ganador se llevará más de 6 mil FIFA Points en su cuenta Así que todos dejando su me gusta en este video y suscribiéndose al canal Para participar en el sorteo basta con ir a la descripción del video y ahí encontrarás el enlace para ir a participar El sorteo es en mi Instagram y quedan pocos días para entrar Han llegado recompensas totalmente gratis para todos Y cuando digo que son recompensas realmente me refiero a cartas bastante chetadas y totalmente gratuitas Las recompensas de final de temporada de cada mes Ya sabes que si este tipo de videos informativos son de tu ayuda, son de tu agrado Y si básicamente te gusta mi contenido, el servidor está petado En serio esto me molesta un montón, o sea si a ti te pasa lo mismo pues ya ve dejando tu like y suscríbete al canal Esto pasa porque, pues porque muchas personas están dentro del juego al mismo tiempo Ya estamos recogiendo las recompensas realmente con bastante miedo de que también me vuelva a sacar Pero pues mira poco se puede hacer, a ver recompensa de final de temporada Abrimos este sobre, obviamente camina este jugador Tenemos nada más y nada menos que a Kabaratskelia, media 108, carta del Player of the Month He de aclarar que pues va a ser difícil de que estas cartas se lleguen a vender Porque pues la mayoría de nosotros supongo las va a llegar a tener Pero mira, ahí está, 8 millones de monedas, 3 mil artículos de transferencia y entrenamiento 900 fichas de contendiente y una carta del Player of the Month A ver si se vende, quien sabe, la verdad lo veo bastante difícil Pero bueno, todo puede pasar Estas fichas de contendiente nos van a servir muchísimo Y pues nos regalan monedas, los artículos de transferencia realmente también van a ayudar mucho A de que haya un pequeño bajón en el mercado Pero pues también van a haber subidas en algunas cartas A ver, vamos con el siguiente sobre, recompensa de final de temporada Esta es de cara versus cara Vamos a ver por acá, este es inglés MD del Arsenal Estamos hablando de Bukayo Saka en media 108 Reclamamos por acá monedas, artículos de transferencia y entrenamiento Otra vez al propio Saka Mira, yo contento, de momento esto me está gustando, me está gustando Tenemos por acá la recompensa de final de temporada Pero ahora, este, de lo que vendría a ser el propio, este, modo manager No lo jugué, MC del Barça Frenkie de Jong, 104 de GRL Vaya locura, a ver, aquí realmente no hice absolutamente nada Y de cualquier manera nos dan muy buenos puntos de transferencia y entrenamiento Y también fichas de contendiente A ver, mira, regalaron en total como 16 millones de monedas No está mal, eh, vamos a testear algo rapidísimo Recuerda que si te vas a tienda de evento Y luego te metes a Division Rivals Vas a tener disponible este apartado En donde, a ver, recordemos, actualizaron los precios hace no mucho Por acá tenemos este sobre En donde te garantiza un jugador de GRL 111 Y que cabe aclarar, pues, puedes llegar a reclamar una carta totalmente gratis Si juntaste los 4000, este, fichas de contendiente Lastimosamente, yo no los junté Pero tranquilo, porque también está esta oferta En donde regalan a un jugador de más 108 de GRL A ver, la voy a abrir más que todo por la experiencia Y a ver qué sale Pero aún así, no es este lo que vendría a ser El más, eh, ojito A ver, SD es Zaha, ¿no? Este es Zaha Tots de 108 Eh, uy, 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 uy A ver, qué cosas A ver, cabe aclarar de que a este jugador lo regalaron totalmente gratis Pero yo no lo saqué Porque no, me faltó de hecho una misión Y mira, por acá lo tenemos Zaha del What If, media 110 Eh, mira, realmente voy a ver si puedo venderlo después Pero te iba a decir, te iba a comentar rápidamente De que esto es muy recomendable Ya que aquí puedes ganar bastantes millones de monedas Yo le doy por acá 10 Y, este, voy a estar ganando Pues sí, 10 millones de monedas Con este sobre Este, realmente es muy recomendable Por acá llegamos a 10 millones Y mira, rápidamente me voy a ir a ver Si puedo vender las cositas que me regalaron Uy, es que el Zaha que me dieron Pues sí, es intransferible No lo había notado Pero por acá tenemos a lo que vendría a ser los jugadores del mes A Kabaratskelia Que mira, ya está en más 999 Y también el propio Zaha también está en más 999 Recuerda que si quieres vender a estos dos jugadores Pues lo recomendable es meterte a FIFA Renders Buscar a lo que vendría a ser los jugadores Y ya después de eso Pues saber en qué momento Este, en qué hora exacta Es el reinicio del precio Dentro del mercado Para, pues sí, saber cuándo venderlo Yo realmente estoy casi seguro Que si voy a poder vender a estos dos jugadores Pues sí, atrapándolos en el reset Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós